La necesidad se puede comprobar con solamente transitar algún supermercado, lo que decíamos recién, la necesidad de la gente en que la plata alcance, de que no se pierda más poder adquisitivo. Bueno, el tema de las paritarias, cómo se está pugnando por un 60% como empleo de comercio, la paritaria que todavía no hay acuerdo con bancarios, que van a un paro. Digo, la necesidad, Pablo, de este nuevo refuerzo de ingresos, conocido como el nuevo IFE o el bono, pero que está muy presente en todos aquellos que están con la posibilidad de recibirlos. Sí, sí, claro. Es, en medio de esta realidad, una respuesta imprescindible, urgente, y habrá que ver si suficiente. No, claro. Pareciera que en ese sentido no. Tampoco es la resolución del problema, tampoco quiere decir que alcance, pero ante la necesidad, esto genera al menos una expectativa de un pequeño alivio. Sí, el debate que nos queda pendiente es saber hasta dónde alcanza, porque esto será central, digamos. Si es un paliativo que ayuda un mes como para aliviar un poco el enojo, el mes que viene vamos a estar charlando lo mismo. Claro, uso esto porque es una medida de coyuntura, porque estoy trabajando después en, bueno, solucionar el problema que es la inflación. No hay otro, que es la inflación, el aumento de los alimentos constantes y demás. Ahora, si vos haces esto y después todo sigue igual, no te va a alcanzar nunca. Bueno, o se aumentan sostenidamente los ingresos, que es algo muy complejo, porque este es un bono para dos meses de 9.000 pesos. Sí. 9.000 pesos. Estamos hablando de que se necesitan 40 para no caer en la indigencia y casi 90.000 para no caer en la pobreza. Si esto es algo simple, parece más una contención mínima en medio de una realidad muy difícil, que ayuda y que es imprescindible. Pero claro, y es impresionante la respuesta de la gente, ¿no? Al pedido, a los solicitudes de ANSES, la cantidad de gente que se va a inscribir. Es lo que marca. ¿Te acuerdas cuando apareció el IFE en la pandemia? Sí. Que sorprendió al gobierno, que dijo, bueno, nosotros vamos a ayudar a tanta cantidad de gente y fue más del doble la que se terminaron inscribiendo. Bueno, hay una enorme expectativa, pero también hay dudas, ¿no? Sobre qué es lo que puede ocurrir a partir de... Ayer se habilitó en la página de ANSES. Ha habido dificultad y esto es natural que ocurra. Lamentablemente no debería ocurrir, ¿no? Pero es natural que ocurra de que en las primeras horas siempre hay como un congestionamiento porque todo el mundo quiere ingresar, saber y dilucidar. Bueno, se comenzó, se habilitó la posibilidad de comenzar a consultar. Ahora, no todos van a recibir, no todos y todas van a recibir este beneficio, salvo en el caso de los jubilados que es automático, ¿no? Ahí no tienen que hacer ningún trámite. En el resto depende del cruzamiento de datos y del aval de la ANSES. Pero vamos a hablar en detalle. Dale, no vamos a explicar porque nos parece que es central para entender lo que viene. La ANSES informó cuáles serán los criterios de situación patrimonial, atentos, socioeconómica y de consumo para acceder al bono de refuerzo de ingresos por 18 mil pesos destinado a trabajadores informales, monotributistas AIB y trabajadoras de casas de familia. Muchas preguntas, si yo recibí el IFE e inmediatamente estoy habilitado, no se sabe. No, no necesariamente. Tenés que hacer todo lo que corresponde a la inscripción y ANSES va a determinar. Efectivamente. Entre los requisitos que se deben cumplir aparecen ingresos mensuales máximos. Esto es clave porque esto lo va a evaluar el ANSES no solamente con lo que vos podés blanquear como ingresos, sino por ejemplo con lo que gastás de tarjeta. Todo eso que el ANSES puede de alguna manera determinar va a ser clave. Por eso no es igual en esa situación a si vos recibiste el IFE vas a recibir esto. No. También se va a determinar, por ejemplo, si sos propietario de vehículos o embarcaciones, no ser titular de más de una vivienda. Porque a lo mejor vos decís, bueno, pero yo hoy no tengo ingresos porque estoy desocupado. Pero si tenés más de una vivienda no lo cobras. No debe estar adherido a un servicio de medicina prepaga. Bueno, son los datos que va a controlar el ANSES. Los datos van a ser verificados de acuerdo a los registros del propio ANSES. Para calcular los ingresos, según explicaron desde ANSES, se van a usar los consumos con tarjeta de débito y crédito. Ojo, porque a lo mejor vos estás en la informalidad y podés blanquear poco, pero si en la tarjeta de crédito o débito, porque los ingresos los tenés en negro o lo que fuera, aparece que está por encima de lo que determina ANSES, no lo cobras. Claro, si recibís transferencias, por ejemplo. Claro, o si por ejemplo la tarjeta de crédito, vos decís, bueno, yo tengo ingresos por 30.000 o 40.000 pesos, pero tenés en la tarjeta de crédito gastos por 30.000 o 20.000, bueno, no hay manera, no lo vas a recibir. También se van a determinar las transferencias recibidas en cuentas bancarias a su nombre, de bases de datos previos, pero también se va a determinar a través de lo que aporte la FIB. Ojo, que también la FIB aparece aquí en ese cruzamiento de datos. En el caso de los más de 6.200.000 jubiladas, jubilados, pensionados y pensionadas que cobran hasta dos haberes mínimos, estamos hablando de 65.260 pesos, van a recibir el refuerzo de 12.000 en forma automática con el pago de mayo. No tienen que inscribirse en ningún lugar. Atenti, jubilados, jubiladas, pensionados y pensionados reciben los 12.000 pesos, no tienen que inscribirse en ningún lugar, es automático. Los que cobren desde ese monto hasta los 77.260 pesos van a recibir un proporcional, que esto era algo que no se había dicho, pero los que cobran más de dos jubilaciones mínimas hasta 77.000 van a recibir un proporcional del bono. De esta manera van a quedar incluidos el 85% de los jubilados y pensionados nacionales, que es un buen dato, porque algunos decían, bueno, yo cobro por encima de los 65.000, pero bueno, tengo gastos y demás. Bueno, van a cobrar un proporcional. Los monotributistas A o B y trabajadoras o trabajadores de clases particulares no deben contar con un ingreso en blanco, porque si tienen un ingreso en blanco, por mínimo que sea, no van a recibir este bono. Claro, hay algunos que tienen trabajo en blanco y son los monotributistas A. Vos sabés que pasa mucho en los trabajadores, en las trabajadoras de casas particulares, que a lo mejor tienen la mayoría de los ingresos en negro, pero tienen algún ingreso en blanco. Bueno, ahí se complica. Si tienen algún ingreso en blanco, ya no reciben el bono, ¿no? Bueno, es un escenario que va a generar incertidumbre hasta que se informe, que va a ser el 5 de mayo, y digan quiénes efectivamente van a recibir el bono. Hasta ese momento habrá que cruzar los dedos, ¿no? Para los muchos y muchas que van a inscribirse allí. Ya está habilitado en el ANSES, comenzó el proceso. Gracias, Pablo. A ustedes.